Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual. Sí, bienvenidos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo estás, May? Buenos días. May, buenos días. Bien, gracias. ¡Qué bueno! Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre nuestro amigo el círculo. Así es, y hemos traído unos objetos que tienen esta forma. A ver, May, ¿qué has traído tú? Bueno, May, en el día de hoy he traído una pelota que tiene forma circular. Así es, May, una pelota con forma circular. Muy bien. Y yo he traído un CD. Esto es un CD que, como pueden observar, tiene forma de círculo. Así como esto que yo tengo aquí con forma de círculo, y como la May de Cemia tiene una pelota con forma circular, hay muchos demás objetos que podemos encontrar con esta figura. ¿Verdad, May? Sí, May. Muy bien. Entonces, antes de irnos a trabajar, ¿qué te parece si cantamos una canción del círculo? Muy bien. ¿Pero cómo se llama esta canción? Bueno, dice así. Vamos a ver. Don círculo, don círculo, salió a pasear. Y como era redondo, se puso a... Rodar. Sí, May, a rodar. Muy bien. Ahora, vamos a animar. Ok. Don círculo, don círculo, salió a pasear. Y como era redondo, se puso a rodar. Don círculo, don círculo, salió a pasear. Y como era redondo, se puso a rodar. Muy bien, muy excelente. Entonces, bueno, con esta canción ha llegado la hora de trabajar. En la actividad del día de hoy vamos a necesitar una hoja blanca donde en casita nos van a dibujar la figura de un círculo. Y también vamos a necesitar una pintura o pintadedo del color de tu preferencia. Aquí yo usé una pintura, pintadedo de color azul. Y lo que vamos a hacer es que con nuestro dedo índice, que es este que está aquí, vamos a marcar unos pequeños puntitos dentro del círculo, utilizando la técnica dactilar. Esta técnica se llama dactilar o dactilopintura. Y vamos a ir marcando con nuestro dedo dentro del círculo. Muy bien. Y una vez que hemos rellenado todo el círculo, ha quedado listo. Esta va a ser la actividad del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la actividad. Recuerden, mamá y papá, ayudar al bebé en el hogar, hacer todas las actividades, que todo les quede bello. Gracias. Gracias, mamá y muy hermoso. Y recuerden que estamos aprendiendo sobre la figura geométrica, el círculo. Así es. Bueno, les deseamos mucha suerte, que su actividad quede muy hermosa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!